¡Hola gente! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro nuevo capítulo. Estoy muy certaine en el capítulo pasado que al final del capítulo habíamos encontrado algo del dorado en estos libros. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en este nuevo capítulo. Porque los hombres de Eddie Raya, según que es un socio de Nathan, nos está persiguiendo. No te la puedo conchar. ¡Fuera! ¡Headshot! ¡Ay Dios! Ok. ¿Me tenés? Pues no te veo, ¿eh? ¡Dale! ¡Por laico! ¡Fuera! ¡Headshot! Ok, está ahí. No sé qué pasa porque si me apuntas o no, o sea, miren. Fuera. O sea, apunto. Ah, está acá hay un enemigo ahí. Fuera. ¿Se murió? Uy, se quedó... Re duro el chabón. La cabeza. Gil. Asomate, crook. Bueno, te voy a combo. Te voy a puño limpio. Chabón. No puedo ser más tramposo. Qué? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bien. Combazo. Acá me da un por dos, pero... Un y el granada. M-m-m-m.. Más lo quiero, no quiero mos. Bien. Vámonos acá ya! ¡Ah! ¡Pero estamos triándola! Listo A ver, ¿qué pasa? La vuelta y vienes a buscarme Jejeje, bien, ¿qué estás tramando? Siropa Nada, solo quiero, ya sabes, quedarme aquí y filmar un poco más Estaré bien Muy bien, de acuerdo Pero prométeme que te quedarás aquí Prometido Lo que tú digas Abrimos No, qué boludo Me olvide que esto Esta parte me la recuerdo A ver, uno les voy a decir que sigan corriendo No le disparen a los enemigos Bueno, uno sí, acá tienen que saltar Spameen a la X si creen que no llegan Ok, acá les digo que corran Porque los enemigos vienen a molestar Así que Los voy a pedir solo que corran Uh, lanza granadero No, 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 no No, sí, hay que matarlos, sí, hay que matarlos No, habrá que saltar No, hay que matarlos Es que yo me olvidé Me olvidé y pensé que un chabón abría La puerta Y... 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 Hedgehog Te fuiste pa' lobby Te fuiste pa' lobby, bro Bien, están lanzagranaderos Ahora yo lo llamo a fin Ay, que ropa Tomá De un tiro me matan, eh Headshot Por ahí fue un error, eh Todo... Ah, no, tenía que dispararla a esto Yo pensé que venía un chabón y lo rompía Ay, bien Esta parte me la acuerdo Es muy... Me complicó la primera vez que lo jugué Encima en Playstation 4 Porque yo antes lo jugué en Playstation 3, creo Así que... A ver Esta parte es muy complicada Uh, no tengo balas de nada Y ahora quién es Espera, no es uno de los de Eri Mal Mal A ver, acá me dan un francotirador Acá me... Acá Y saltamos acá Les recomiendo que salten primero acá Y nos dan este francotirador Y ahí pueden apuntar tranquilamente Headshot Uy, ojo acá Ojo acá Headshot Les recomiendo que no arren Porque si arren La pierna La de Dishikin Segurísima Perdón, estoy sin por robarte el... 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 El cozo El diálogo Pero no... No lo podía... Aguantar Lo tenía que hacer Ok, fuera Espera, estoy con la pistola Arra Hasta mate Ok Ok Ok, me voy a agarrar el sniper ¿Dónde está? No tengo otra Tengo que salir Uh, M4, bien, bien, bien La M4 de este juego Me encanta Me encanta Me encanta el ruidito Que hace la de mi catrex Es buenísimo Este juego es una de mis armas favoritas La de mi Sí, hace más toque toque Headshot Te... Te depilé el... Te depilé el... Te depilé el... Te depilé el... Ok, no... Ok, no... Ok, sigamos No me doy balitas Bien... Debería hacerles combo Así me dan el x2 de las balas Que me dan No, no, no... Agarra la M4 Agarra la M4 Agarra la M4 Y las balitas ¿Dónde están? Arra que no hay Listo No, mejor venimos acá arriba Y les spameamos con esto Listo, uno fuera Ahora... Me empiezan a medir de... De ese lugar Así que... O me faltan Bueno, fuera Le voy a spamear a... Que se le pide... Toma, uno fuera Le pegué, tío ¿Quién? ¿Spider-Man ese? Espero que los mata a todos No, que los voy a matar Cuando yo le pido Ahí lo voy a matar Ahí lo voy a matar El caón se tapa Fuera Van a saltar Van a saltar Yo los conozco Pues ya está Si, ya está No pude haber hecho esto tranquilamente Esperen Ahí Ok, y saltamos a esta parte Pero dale No podés Bien Metan todo eso en el barco ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¿Cómo llegaste aquí? Tienes que ver esto Ahora no es el mejor momento No, Nate ¿Qué estás haciendo? Realmente tienes que ver esto Solo... ¿Qué? ¿Qué? No se olviden de las cosas del coche No se olviden de las cosas del coche Y... Hola Está vivo No lo sé, Nate Es decir... ¿Cuándo te fías de este tipo? ¿No lo tienen amenazado con un arma exactamente? No sé Sí... Parece extraño Pero no... Sales muchas cosas Pero no es un traidor ¿A dónde se dirigían? ¿A dónde se dirigían? Ah... Hacia el norte Sí... Hacia las montañas Bien... Tiene que ser el monasterio Vamos ¿Y qué pasa si en realidad está con ellos? O lo rescatamos O le damos una golpiza Diablos, igual lo debería golpear Y sí ¡Fingir su muerte, capo! Bueno, ya tengo título para el video, eh Sali sigue vivo Así sea, amare el título Sali sigue vivo Cuidado que hay uno acá con lanza de granadas Nah... Ahí me la remontió Fuera... Cuidado que acá hay uno con lanza de granadas Yo creo que es aquel No me saqué Falta uno con lanza de granadas, ¿eh? Parece que no he encontrado Vale, cero pa' Es solo combo Bien ahí Y el no me da ahí por dos Así que estamos quiola Ok, creo que voy a tener que llevarla acá Porque me dan menos balas de asca que de otra cosa Porque me dan menos balas de asca que de otra cosa Ok, creo que voy a tener que llevarla acá Y más balas de pistolita Ok, acá abajo no creo que hace nada Así que sigamos Ni nada más, ok ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Ves esas quemaduras? Ajá ¿Alguien llenó este lugar con suficiente pólvora como para hacerlo volar? Camina con cuidado Algunos tablones pueden romperse ¡Ah! Elena, no resisto Dame la otra mano ¡Tienes que soltarla! ¡Diablos! ¡Bien! ¡Oh, mierda! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! Perdió la cámara Y encima no la puedo poner en la cintura como todo el tiempo que la estuvo llevando O sea, Elena no piensa, ¡hace! Ok, bajamos acá ¡Ay, que me muero! ¡Café de pedo! Vamos para acá ¡Talala! ¡Ay! No me viste, soy invisible Si me viste, sos invisible Pero yo no te di, así que sos invisible tú Fuera, porque eso me va a ver de pedo No me acordé de esta parte Listo, perdimos Voy a tener los 8 minutos acá, seguramente O más Porque esta parte me recomplica Ok, ahí se dio cuenta que estoy acá Que se mate Estás haciendo con tu vida, chaval Ojo ahí Fuera La pelada si no la tiene una fumada Bien, combato De 1x2 de 30 y ya tengo full Río arriba, este capítulo lo odio Ya van a saber por qué lo odio Más allá No, es re complicado controlar esa marioneta 2x2 de 20 y ya tienen barriles de la nada y 3x2 de la nadal Tengo solo la pichola No me puedo haber llevado el... de esa granada Ven, arriba arriba, es re complicado ¡Suscríbete al canal! Creo que se puede poner balas infinitas en este juego Si no es alguien me puede corregir en los comentarios Si no pueden con los enemigos que están encima Porque ahí vieron que le disparé a uno Son importantes primero los barriles Porque si los sigan a chocar Pueden morir Como vieron en el capítulo pasado Bueno, el capítulo pasado me lo voy a subir hoy Y no, no me morí ninguna vez porque Dice que se me había cor... ¡Alejate perro! ¡Alejate perro! ¡Alejate perro! ¿Listo? ¡Qué horrible! ¡Me van a tirar copyright! Ok Espero que estamos llegando bien, eh Enemigos, ¿Listo? Disparen a lo loco y salten a estas de vuelta ¡Nooo! Es lo que, es lo que odio este capítulo No, tenes que intentar acercarte lo más que puedas Pero, se re ven desde acá Así que, primero los barriles Primero los barriles A ver, primero a estos que están a la vista Barril Estos que también están a la vista Barril hay Si, hay... Si, lo voy a tirar de esta cosa Bien, uno fuera El otro Fuera, pero Si, fuera, fuera Bien, lo hicimos bien ¿Qué clase de persona pone barriles explosivos En un río? Encima con un incino de dentro Ahí viene Bien, fuera ¡Ah, este es una ciudad! Se pone los barriles Con razón ¡Ahorita! Espero que no hacen bien nada ¡No, el amor de Dios! ¡Selena, dale al barril! Como que ya lo hice, ¿no? ¡Genius! ¡Genius! ¡Ah! Ok Ya, Nathan también estaba harto, eh Igual que sí Es una verdad que se terminan los barriles Te doy un beso ¡En todas las frentes! Sí, creo que sí, eh No Sigan, sigan, sigan Me acuerdo perfectamente Sigan Los Malditos Barriles ¡Eeeeh! Sí, se te hizo ¡Ay, Dios! Estos para mí vienen Direcciones Contrarias Creo que deberían ir para adelante ¿Quién fuera? ¡Vamos! ¡Que lo pasamos! ¡Solo morimos una vez! ¡Uno! ¡Yo morí como ocho veces para... Para pasarlo! ¿Todo Creo que alguien no tenía esta granada Yo creo que lo vi Sí, mira ahí está Creo que había ¡Ah! ¡Me estoy pegando! ¡Me lo pegué, me lo pegué! Ay no te la puedo concha Con que nos impacte una vez está bien Con que nos impacte una vez está más bien No pero que nos vengan los enemigos a la vez Es terrible Me voy a colocar acá No voy a poner acá cubierta No voy a poner acá ¿Fuera? ¿Fuera? Están saltando cual, ¿sabes? Voy a ver una mía Dale que lo pasamos, ¿eh? Mira, mira ahí ¡Hostia! ¡Alto truquito! Lo pasamos, ¿eh? ¡Que lo pasamos! Ay dios, que marioneta de los peques Que marioneta de los peques Si después no subo más videos ya saben por qué Si muero en esta parte, listo Ya está Que terminamos sin arte, ¿eh? Que terminamos sin arte, tú, ¿no? Ya estamos casi por el final ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo pasamos! Bueno, vayamos hacia el monasterio y veamos que estamos... Capítulo 13 ¡Santuario! ¡Claro! ¡Que es el santuario! ¡La que me he dicho, ¿sabes? La que me he dicho, ¿sabes? La que me he dicho, ¿sabes? ¡Listo! ¡Gracias por eso! ¡Ah, no! ¡Son balas! Pensé que era la nueva arma, la nueva pistolita que tiene Elena ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Elena solo puede tener capitolita! ¡Ay, Dios! No me da vergüenza hacer esutilices porque ya estoy acostumbrado a hacerlo con algunos de mis amigos ¡Pero no! ¡No, o sea, para! ¡Para! A ver ¿Te puedes tranquilizar? Uno de los matones de Eddy podría estar más adelante ¡Vamos! ¡Dejamos a esos payasos atrás hace siglo! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Es repugnante! ¡Oh, ojalá tuviera mi cámara! ¿Entonces qué? ¿Los españoles pusieron trampas en la isla para proteger su oro? Esto no lo hicieron los españoles Mira detenidamente esas plumas Esto tiene que ser una broma Es de nuestro avión Espera, esto no tiene ningún sentido ¿Por qué iban a poner trampas como estas cuando sus propios hombres andan por toda la isla? ¡No lo harían! Algo ha estado aquí desde que saltó la trampa ¿Algo? ¿O alguien? ¿Crees que...? ¡Shh! ¿Oyes eso? ¿Oy qué? Nada Absolutamente nada Nos están vigilando Esa vez probablemente no sea nada Ah... Salgamos de aquí antes de toparnos con lo que sea que mordisqueó a este tipo Sí Ok A ver, por acá miraban la pistola, me acuerdo ¡Sí! ¡Barpén! Esta pistola es una de mis favoritas La usé siempre en un charter A ver, acá nos vienen las lasers, ¿eh? Acá nos vienen las lasers ¡Sí! ¡Bien! Hay que apretar círculo para estudiarlas, ¿eh? Y me la da igual Toma, con vaso ¡Bien! ¡Bien! Me da N1x2 ¡Vale! No le vi en la cabeza ¡Bien! Fucha y fucha Y la de Acer, esquivamos. Fuera. Uy, en M4, en M4. Acá sí que nos dan balas, ¿eh? En M4. Uy, más. Uy, más. Pero no. Prefiero eso. Ok, nada. Hasta ahora llevamos un buen, bueno, buenas tardes. Hasta ahora. Nunca queda ahí, bala de pistola. ¿Qué dijiste, Sullivan? ¿Capo? Sullivan es un motor. Te la comiste. ¿Qué está por ahí? ¿Qué viene en tu espera? Bien, fuera. Fuera. ¡Jujuu! Bien ahí, papi. Me gustó, ¿eh? Me traba el swissi cada vez que hago esto. Caraygo. Ok, esta parte es complicada, ¿eh? Porque nos viene en el enemigo de todas partes. El camino principal es por acá. Creo que no viene, creo que no viene nadie. Elena, cubrita. No, 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 viste. Fuera. Muy bien. Muy bien. Muy bien, la moto, porque no quiero que me escuchen. ¿Te lo juro? Sí. Ah. Ok, ¿esto es el enemigo o el enemigo? ¿Dónde? Ah, de arriba. Bien, fuera. Ah, bien. Tienen de acá ahora. Uh, es el de la escopeta. ¿Por qué es una punta solo? Puedo preparar acá la de mi 4. No, no soy camper. Oh, tía, me dispararon de acá. Feliz. Es una punta solo. Si tiró en la cámara, ahí sí le mostraría que no es. Lo sabía. Me cae todo por eso, apente rápido. Mooney. Ahora sí. Venimos acá. No, bájate. Ok, le voy a combo, eh. Bien. Ok. Ah. Elena, corre. Bien. A ver, ahora hay que abrirle paso a Elena. Bien. Pasamos por acá. Hola, leto. Bien. Zafamos. Creo que nos operan enemigos, creo. No me acuerdo, eh. Epale. Ok, nada. Y más nada. Ah, no, que si hay algo. Ya, re, re. Uh, cuántos barriles. Para nada necesito una bala de estos. No. Bueno, hace dos. Ven, trabajo. Ahora spamimos acá el triángulo. Y... Acá les voy a... Yo sostendré eso mientras tú sujetas la vuelta. Acá les voy a decir algo para que pasen esa parte rapidísimo. A ver, dale, Elena, no, si no te... Elena, dale, o si no te fundo. Te fundo, eh, viva. Camina un poquito más rápido, eh. Con esa cara de dormida, me quedé impresionado. Ah. Dale, Elena, no tengo todo el día. Mira, ahí. Bien. ¿Estás listo? Bien, suéltala. Despacio. Ah, dije despacio. Eso sí. Bien, ahí. Acá les voy a decir algo para que lo hagan más rápido y... Bien. Lo que tienen que hacer es así, simple. Simple y sencillo. Como ven, acá hay un franco tirador. Pero acá también hay uno. ¡Es así! Sí. Les voy a decir esto nada más. Esquiven a los enemigos. No, para que no puedan gastar balas. Así que... Vienen por acá. No, 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 el franco, el franco. Ok. Vienen por acá. Esquivan. 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 Y vienen rápidamente acá. Y ya está. Pasan el... Pasan sin gastar munición y hasta aquí la vamos a necesitar. Es una risa que te derretía el corazón. Pero... Te lo aseguro. Tan pronto te amaba como te matabas y llegabas a traicionarla. Era una mujer pequeña. No mediría más de metro y medio. La llamaban la helandera. Cállate de una vez, viejo. Ya nos contaste esa historia cientos de veces. Ah, sí, sí. Supongo que sí. La memoria ya me empieza a fallar. Además, ¿por qué diablos estás tardando tanto? Quizá no lo hayas notado, pero muchos de estos libros están deteriorados. Y son escritos antiguos. Bien, pero date prisa. El jefe te está esperando. ¡Hey! ¡Ahí arriba! Diablos. Ok, acá sí vamos a tener que necesitar las balas. ¡Uno! Le disparan un chichón en la cabeza. O si no pasan. Le pegan dos tiros normales. Dos. Le van a hacer el combo a este. ¿Listo? ¡Fuera! ¡Prueba esto, Alice! ¡Increíble! ¡Fuera! ¡Prueba esto, Alice! ¡Increíble! Ojo que me apunta el de láser. Instala un charter. ¡Listo! Ya tengo el un charter para subirse los cuando terminen todos estos uncharters. Voy a encargar primero de este. No tiene los huevos, ¿no? Ahí, sepita. Aquí, vamos. Y... ¡Vamos a hablar! Ahora sí, Salí. Vamos a hablar. Vamos a hablar, viejo, ¿eh? ¡Defundo! Ah, sí me falta ese. Listo. ¡Manten la cabeza abajo, Salí! ¡Vamos a hablar! Vale, ¿qué miércoles? ¿Qué tiene falta ese? Vas a morir fácil, bro. Listo. ¡Cielos! Ya era hora de que aparecieras. Bueno. Luces muy bien para ser un cadáver. Al final trajiste a la chica, ¿eh? La chica. Ey, si no fuera por ella, nunca te habría venido a rescatar. Si es que esto es un rescate. ¿Demonios quieres decir? Tienes que admitírselo. Estás muy sospechoso. Sí. Es decir, pasas información... Y milagrosamente apareces vivo. No, espera un maldito momento. Román quería matarme. Necesitaba ganar algo de tiempo. De acuerdo. Fue un estúpido error. Pensé que fueran a seguirnos. Salí. Ahora estaríamos camino a casa con el tesoro si hubieras mantenido por una vez la boca cerrada. ¿Y tú? ¿Podrías haberme tomado el pulso antes de salir corriendo y darme por muerto? Mira. Todo eso ya no tiene importancia. Bueno, ¿y cómo es que estás aquí vivido y coleando, eh? No me lo creerías. ¿Ah? No es posible. ¿El viejo Francis recibió el balazo? Sí. Pensé que eso solo pasaba en las películas. Sí, bueno. Pero aún duele terriblemente, te lo aseguro. Sin duda. Cuando supieron que no estaba muerto, convencí a Román de que nunca encontrarían el tesoro sin mí. Y he intentado despistarlos desde entonces, mientras te esperaba. Bueno, ¿dónde están ahora? Los dejé siguiendo una pista falsa, los envié al otro lado del monasterio para deshacerme de ellos. Mira. Drake lo tenía todo planeado. Ese es el símbolo que usaban los españoles para marcar sus criptas secretas. El tesoro está oculto, justo aquí, en este monasterio. Encontramos el símbolo. Y encontramos la cripta. Y encontramos la cripta. Tenemos todo lo que necesitamos, justo aquí. Todas las pistas nos llevan directo al tesoro. Podemos hacerlo, chico. Bueno, ahora no se pondrán muy amistosos si dejarán atrás a la chica otra vez, ¿no? Ni siquiera lo piensas, Annie. Da un buen puñetazo con la derecha. Lo tendré en mente. Ok, ahora habría que resolver este pifo. Que no me acuerdo mucho. A ver. Hay algo en estas estatuas. Revisamos el diario. Ok. Mateo debe ir mirar al norte. O sea, para arriba. Claro. El norte es para allá. O sea, Mateo, el ángel, debería estar mirando el norte. Que sería para allá. A ver, Mateo. Ahí. Bien. El norte. A ver. John debería estar mirando hacia el este. John es el qué? ¿Qué es John? El pájaro. O sea, el pájaro está ahí. Hacia el... John, hacia el este. Ok. Que debería estar mirando para acá, ¿no? Sí, ¿no? Este sur... ...debería estar mirando hacia el sur. O sea, para allá. Que es raro. No, Jules es este, ¿no? O es el león. Jules... No. Jules... ...es la cabra. Debería estar mirando hacia el sur. O sea, para allá. No, para el otro lado, supongo. O sea, para allá. Y el león... ...debería estar mirando hacia... ...el... ...o sé si... ...hacia el oeste. O sea... No, así no es. ¿Dónde está el este? Debe estar mirando para allá, ok. Entonces para este lado. Listo. Bien. O sea... ...dos normales... ...uno mirando para acá... ...y otro mirando para acá. Listo. O sea, les está dando las espaldas a los otros. Para hacerles más claro. Uff... ¿Qué tenemos aquí? ¿Otra biblioteca? Ja. ¿Y ahora qué? Mmm... ¿Esto? ¿Qué es este lugar? Sabes, esto parece familiar. La antorcha invertida conduce a la ciudad de los muertos. Tor... Antorcha invertida. O sea, hay que dar la vuelta. Estoy escuchando algo, pero no sé si están completas. Ah, sí. Bueno. Esto parece prometedor. Déjame ver eso. Sí. Bien. Quédense aquí. Voy a investigar. Ey, espera. No. No vas a ir tú solo. Sí, los hombres de Román están por todas partes. Sí, y una persona hará menos ruido que tres. Vamos, estaré bien. Y ustedes estarán a salvo aquí. Ellos no conocen esta sala. Bien. Llévate esto. Déjalo en el canal 13. Nunca lo usan. Y mantennos informados. Bien entendido. Vuelve a cerrar esta cosa. Sí. Nate. Ten cuidado. Vamos. Siempre lo tengo. ¡Ah! ¡Eso no lo vi! Bueno, gente. Creo que voy a ir dejando hasta acá este capítulo. Tierra de los muertos. Creo que voy a ir dejando hasta acá este capítulo. Espero que les haya gustado. Si así les gustó, dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita que he subido casi todos los días. Gente, me pueden seguir en mis redes sociales que los dejo al final. Nos vemos en el siguiente capítulo y... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!